Estamos listos, atención se va a dar la partida Es el clásico, la bandera, 1800 metros Partida un poquitico mala para The Lucky Queen Quedó en el último lugar, viene Miki Queya por el centro de América de Guamón por fuera Y también la llegó a Toz Special y por la baranda Vibra A pelear por el primer lugar Van a girar la primera curva, Vibra con Miki Queya La llegó a Toz Special y también América de Guamón Peleando ahora por el primer puesto En el quinto lugar está avanzando ahora por la parte interior La llegó tan heroica Luego corre Nike que va por la parte exterior Enseguida trata de la sierra de mejorar Luego corre la Pampa Mía, enseguida perfumada con la Vicoreña Luego lo está haciendo Gran Brillí Enseguida Mitacateña con la llegó a Real Arte Y se quedó The Lucky Queen en el último lugar Van en 24 los primeros 400 en el clásico La bandera 2012 domina Miki Queya La carrera Miki Queya está en la punta Mientras tanto América de Guamón la persigue Y corre a medio cuerpo América de Guamón En el tercero anda la llegó a Vibra En el cuarto lugar está avanzando Toz Special En el quinto lugar viene afuera Nike and Me Luego de la sierra desde el fondo perfumada Trata de avanzar Otro es Gran Brillí con la Pampa Mía Cuando América de Guamón pasa a dominar el clásico La bandera en 47, 4 los 800 American Woman está en la punta Ahora se lanza Vibra otra vez Y también viene mejorando mucho por la parte exterior La llegó a Miami Otra que se acerca ahora por la parte exterior La llegó a Toz Special Cuando vienen a la última curva American Woman está dominando Cuando entran en la recta final En el clásico la bandera 2012 Vibra trata de atacar por la parte interior de la cancha Desde el fondo Toz Special Miami también tratando de abrirse paso Con la llegó a la Pampa Mía y perfumada Pero sigue American Woman dominando la carrera American Woman está en la punta Desde el fondo perfumada Trata de acercarse Y también trata de venir por la parte exterior de la sierra Pero American Woman La número 14 Con Ronald Ordóñez les gana La pupila de Alexis Delgado Ganó American Woman número 14 Segunda Vibra Tercera perfumada Cuarta Miami Quinta Mitacateña Luego está llegando La llegó a la Lóquita Con de la sierra Toz Special Regalarte la llegó a Gran Brilli Enseguida La Vicoreña Los últimos puestos para Miss Quisqueya Con la llegó tan heroica Y la Pampa Mía